Gracias, gracias humanos, gracias gente. Qué bonito el detallazo, porque yo diría que detalle, no detallazo, que nos ha dado Gabriela, Gabriela para los amigos y con su familia fantástica que están por ahí, que se han quedado a vernos un ratito. El programa tenemos que continuar, vienen dos humanos también a estar con nosotros, quién lo diría después de verlos, ¿verdad? Pero sí, son de este planeta Tierra. El Simarro, Josep para los amigos, una persona excepcional, que tiene muchas posibilidades, sobre todo a la hora del desnudo, es maravilloso y se casa como yo. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Gracias. ¿De dónde vienes, Josep? Pues, bueno, yo soy Josep Simarro, soy de Aldaya, aunque vivo en Valencia, tengo 33 años y aquí estoy otro día más. Y gracias por venir. Claro, yo siempre que puedo venir. Y tenemos a Manuel, Manuel que tiene un hoyo aquí, que parece que le ha pegado un perdigonazo. Le han pegado un pedrazo, no, pero es la barbilla del ser atractivo. Manuel es el hijo de María. ¿Qué dices tú? Como Jesús. Bueno, vamos a entrar en detalles. Manuel y demás. Es la blanca paloma. Es esa oscura clavellina que va de esquina en esquina, volviendo atrás la cabeza. Es Manuel. Manuel, actor. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí contigo como siempre y bajado un poquito. Muchas gracias. Manuel, ¿qué edad tienes tú? 41. 41 años. Resides en Valencia, es de paterna. Y nada, eso. Estoy de vacaciones y me han dicho si quería concursar y aquí he venido. ¿Puede ser que estés más moreno incluso que Don Johnson en la película? Puede ser, puede ser. El rosa está morenazo, está moreno, ¿eh? Claro, claro. O sea, tú y yo parecemos los dos que somos monjas de clausura. Aunque entre tú y yo parecemos la bandera de Bélgica, ¿eh? Tampoco. Estar tu pelirrojo tirando a tal. Bueno, vamos a concursar. Son tres pruebas. ¿Sabéis qué le tenéis que dar al pitorrito? Mira, dale uno. Muy bien, yo cuando eso lo quitaré. Dale tú. Muy bien, eso será luego. Este es un invento fantástico de mis amigos Javi y Pepito, de los cuales un B muy fuerte para ellos. A o B, A o B, las preguntas. Yo os iré contando por tiempos. Unas preguntas que voy a hacer. A. Entonces tú, B. Pues entonces empiezas tú con la B y luego sigues tú con la A, ¿de acuerdo? Vale. Vamos allá. Un minuto tienes, Manuel. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre, Manuel? Pues irme a la playa. ¿Eh? A teatro, cine, todo lo que tenga que ver con... ¿Qué te gusta comer, Manuel? Pues como un poco de todo. Pero sí que es verdad que intento cuidarme un poquito. También porque tengo diabetes. Entonces estás un poco fuerte, ¿eh, Manuel? Sí. ¿Esos pezones son tuyos o son de... Son operados, son operados. ¿Qué te sale el pezón así un poco y a ver si le vas a dar el pitorro? Es por trabajo. ¿El pezón es por trabajo, dices? No, he dicho que estoy fuerte, claro. Ah, ¿por qué? Porque... Bueno, que al gimnasio no voy, pero el trabajo es esfuerzo físico y bueno. ¿Esto qué quiere decir, Manuel? Que voy al gimnasio y cobro, digamos. Ah, vale. O sea, que trabajas en un gimnasio, Manuel. No, no. Que mi trabajo, como es de esfuerzo, pues la gente me dice, es que es como que vas al gimnasio y cobro, pues... Bueno, Manuel, cuando te aclares, llámanos, ¿vale? Te vas a joder cogiendo cajas, vamos. No sabes cómo se oye, Manuel. Ya, ya lo sé. Está reflejando un poco, está súper moreno. Vamos allá. Uno, dos y tres y yo empiezo a leer, ¿vale? Venga. Una, dos y tres. Capital de Bulgaria, Sofía o Belgrado. Belgrado. Sofía. ¿Cómo se llaman los habitantes de Valladolid? Valle y Soletá. Valle y Soletá nos. Correcto. ¿Con qué se fabrica el pergamino? ¿Con pieles de...? No sé. ¿Paro? ¿Paro un momento? ¿Con pieles de cordero? No, 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 no. No, no, con el diario. Con pieles de cordero, de Dios que quitas el pecado. Vale. La otra también es una cachonda. Tiempo. ¿En qué sitio murió Don Quijote? ¿En la cama o en la ducha? En la cama. Claro, ducha no había. ¿Cómo se llama la líder de Ciudadanos por Cataluña? ¿Inés Arrimadas o Inés Arrimados? Inés Arrimadas. Correcto. ¿A las personas de qué país se les llaman cariocas? Brasil. Brasil. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene sus tres lados iguales? Equinacio. Equinacio. Equinacio, de verano. Equilátero, equilátero. Equilátero. ¿Cómo se llaman las palabras que provienen del inglés? Anglicismos, socialismos o yo mismos. Anglicismo. Correcto. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. ¿Qué rama de la biología estudia los animales? La… La rama del naranjo. No, la de biología. Un aplauso para Manuel. Venga. Biología, zoología… Manuel, lo has hecho bastante, bastante mal, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Lo sé. Es una broma. ¿Puedes mover los pechos, Manuel? Mira yo, a ver si puedo moverlo yo. ¡Joder! Ah, pues mira. ¿Qué, Manuel? Sí, sí, ya veo. ¿Puedo mover otras cosas? Pero tendría que estar desnudo y no se mueve. Manuel, has hecho 12 apóstoles. Que es decir, 12 points en inglés para la gente que nos está viendo desde Bielorrusia. Un aplauso para Manuel. Gracias. ¿Estás preparado? Vamos ahí. Marro, me lo robaron. 3, 2, 1. ¡Tres! ¡Tres, 2, 1! ¡Tiempo! ¿Qué deporte se practica con una pluma o volante? ¿Una qué? Una pluma o volante se llama. No lo sé. El badminton. ¿Qué serie de Antena 3 está protagonizada por María León? ¿Allá abajo o cuerpo de élite? Allá abajo. Correcto. ¿De qué estilo arquitectónico es la Catedral del Norte de Notre Dame en París? ¿Romántico o gótico? Gótico. Gótico, correcto. ¿En un juicio quién es el culpable? ¿El imputado, el acusado o el condenado? El condenado. Correcto. ¿Qué premio Nobel es el novio Isabel Presley? ¿Quién? El Boyer, no, verdad. No, el Boyer no. Mario Vargas Llosa. Pues eso. Boyer ya, hombre. ¿Quién ha ganado más veces el Tour de Francia? ¿Amström o Induráin? Amström. Correcto. ¿En qué país caribeño se hace el reality show Supervivientes? En Honduras. Correcto. ¿Qué día es la fecha oficial de la independencia de Estados Unidos? ¿4 de julio o 4 de agosto? De julio. Correcto. ¿A qué arte le dedican los premios Grammy? Al cine. A la música. ¿Cómo se llama el sobrino de Popeye? Ni idea. Cocoliso. ¿A qué órgano afecta la otitis? Al oído. Correcto. Muy bien. Muy bien, eh. Porque se ha podido. Oye, pues, Giuseppe ha hecho 14 puntos. Javi se ve que ha sumado como le da la gana también un poco, pero… Javi, ¿he mentido o no? No, Javi ha dicho, voy a sumar como le da la gana, porque los dos me caen bien y voy tirando con esto. Vale, la siguiente prueba es manos detrás. Ponte un poquito más por aquí. Gracias. Voy a coger esto. Paso por delante de tu torso, que por supuesto lo tienes muy varonil. Y… ¿Cómo estoy hoy? Cuando yo diga ya, a las matrículas que vamos a jugar, según las letras y la definición que dé un servidor, tenéis que pulsar lo más rápido posible, sin haceros daño en la mano, porque nos vamos a pagar el médico. ¿De acuerdo? Vale. Ya. Muy bien. Ahí hubiera ganado él, primero, porque no puede decir nada al público ni yo. La luz primera que se encienda. Vamos a intentarlo, los dos a la vez. Una, dos, tres, ya. Hubiera ganado él también, de nuevo. Claro. A ver, por más que le des, Manuel, no te empades, que no tienes arriba, Manuel, y no puede ser. ¿De acuerdo? Venga, vamos a las matrículas. W, H, T. ¿De acuerdo? Y dice la definición, solo cuando yo diga ya. ¿Qué? En inglés. Ya. Washington. ¿Cómo? What. Washington, de toda la vida, lo has dicho. What. 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 ¿Y eso es? Correcto, Manuel. Vale, correcto. Pero Washington no, Manuel. Washington. Washington es el lugar, Manuel. Sí, estaba pensando en el activar. Washington, luego el que es. ¿Cómo era tu triculador se me ha ido? Don't destroy this el otro día, ¿en qué? No, estuvimos en Washington, ¿qué? Ahí ya, sí, ¿vale? Seis puntos. F, veo. ¿Qué destaca por sus cualidades extraordinarias? Dícese del que destaca por sus cualidades extraordinarias. Ya. ¿Quim, Monroe? ¿Fabuloso? No. ¿Fabuloso? Eso es. Correcto. Sí, señor. ¡Fabuloso! Muy bien. Mira, Manuel. Atentos, atentos. Manuel, eres turdo. ¿Eres turdo? Dale con la derecha, un momento. A ver, dale, Felipe. Te has dado cuenta que no controla la fuerza, ¿no, Manuel? Te has dado cuenta. Estás muy fuerte, Manuel. EFT. Mamífero, paquidermo, el mayor de los terrestres, cuyo hábitat está situado en África y Asia. Y ya diría yo incluso que tiene una amplia trompa y es un elefant que en bicicleta va, que tiene una cuba perdarrere y una alta perdarrere. Van. Ya. No me rompáis esto, usted ha hecho aquí una semana. A ver si… Si marro. Elefante. Correcto, elefante. Venga, vamos, Manuel. Vamos soltando. Suelta, Manuel. Suelta un poco. Suelta. Ven saltando un poquito así, Manuel. Mira qué pecho. Como tú, Manuel. Venga. La cámara se está poniendo la puta. Bueno, DNT. No la hemos presentado. ¿Cómo se llama tú? ¿Cómo? Un aplauso para Claudia, que está detrás de la ciudad. Claudia. Chao. Es muy bonita. Es muy bonita. Venga, es todo por estar en este programa. DNT. Serie de reyes o soberanos que pertenecen a la misma familia. Ya. Dinastía. Qué buena serie, ¿eh? Correcto. Sí, señor. Y 10 puntos. Manuel. No, no, no. Manuel. Igual estás triste porque mañana me has dicho que vuelves al trabajo. Sí, claro. Por eso es. Me lo has dicho tú, ¿eh? Sí, sí. No, es que vuelvo. Es que vuelvo. ¿Esas patillas te las haces tú, Manuel? No, me crecen solas. No, hombre, ya. No estás toda la noche poniéndote pelo por pelo. No, no, no. No voy a ir a ir. Tu madre. ¿Qué haces, Manuel? Aquí, mano. Poniéndome las patillas. Qué bonito. Mira, ponte un perfil. Un perfil de Manuel. Mira, mira. Esto es un perfil y no del Facebook. Míralo, míralo, míralo. Manuel, ¿tienes pinta de la película de la pantoja de mi gitana? Mira, mira, no te muevas. Vale. No, pero que estás morenazo, Manuel. Luego te tumbas y echamos unas canicas. Qué hoyo más guay. No, va. Hacer el ascensor conmigo. Vale, ya está. Diez puntos. Calzado de lona, consuela de esparto, cáñamo o goma. Ya. Apargata. Manuel, si le das más fuerte. Es correcto, Manuel. Un aplauso para Manuel. Gracias. El resultado es el final, ¿no? O sea, Javi ha puesto... Ven, Javi, un momentito, por favor. Ven, ven. Un aplauso para Javi. Gracias. Javi ha puesto la casa. Javi dice... Saca esta pizarra y dice... 32, uno y 24, el otro. O sea... No tienes ni idea. Que ya has despedido. Que vengan tus pais a hablar conmigo, ¿vale? ¿Lo acuerdo? No vas a ir a la excursión del Escobers de Bayuso. Y no te has comido. El postre no te lo has comido. Hazle a tu cuarto. A tu cuarto castigado. Y no salgas hasta que yo te lo diga. Me tiene loco de amor. 32, 24. Aplausos para ellos. ¿Quién ha ganado? Nadie. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.